Producto para rejuvenecer la piel, para hidratarla, para eliminar todas esas... Humedecen la toalla con agua calientita y se lo ponen sobre el rostro como un minuto más o menos. Hay que tenerla... ¡Me cayó la boca! ¡Guártela! Hola, bienvenidos otro día más a mi canal. Mi nombre es Sofía. En el video de hoy les voy a tener un producto para rejuvenecer la piel, para hidratarla, para eliminar todas esas espinillitas, para la piel también como grasosa y sirve para otras cosas más. Solamente vamos a estar utilizando cuatro productos y yo sé que esos productos los tenemos en casa, por eso es un tratamiento casero. La primera vez que yo voy a utilizar este producto y la verdad no sé si funciona, pero pues dicen que sí. A ver, vamos a ver qué onda. Estuve tratando de investigar cada cuándo se tiene que poner este producto, pero no lo pude encontrar. No supe cada cuándo, así que me lo voy a poner cada tercer día. Yo voy a estar utilizando más que nada este producto para hidratar la piel, porque hace como unas dos, tres semanas traía yo la cara con espinillas súper feas. Y yo ya no tengo ninguna espinillita gracias a un tutorial que hice casero. Y si no han visto el video, se los voy a estar dejando en la cajita de la descripción y aquí también se los voy a estar dejando para que vayan y echen un vistazo. Ahí por si traen unas espinillotas, ese le va a servir mucho. Porque yo, la verdad, traía unas espinillotas así. Miren, aquí tengo una y otra marquitas, pero ojalá y ya con este producto que voy a estar utilizando, que según esto es para eliminar las manchitas, pues ojalá y se me quiten. Así que si quieres ver cómo realizar este producto, quédate a ver. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas. Si ya estás suscrito, solamente activa la campanita. Recuerden que estoy subiendo videos cada viernes, así que a empezar. Los cuatro productos que vamos a estar utilizando van a ser vinagre de manzana, bicarbonato de sodio, un limón y miel de abeja. Para el modo de preparación voy a estar agregando dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Así más o menos. Le voy a agregar el limón. Miren, ya se hace espinita. Una cucharadita de miel de abeja. Una cucharadota, ¿verdad? Y una cucharadita de vinagre de manzana. Ahí le voy a medir. Y revolvemos los productos. ¡Ay, huele rico! La consistencia tiene que quedar algo así, muy líquida. Y pues bueno, la voy a estar aplicando. Voy a estar aplicando el producto con una brochita. No se van a aplicar el producto con el maquillaje, ni con cremas, ni nada. O sea, tienen que tenerla... ¡Me cayó una boca! ¡Aguácala! Bueno, como les estaba diciendo, no deben tener nada de producto en la piel, ni crema, ni ningún tratamiento. O sea, toda limpia. Antes de empezar a poner este producto, hagan el proceso de la toalla. Humedecen la toalla con agua calientita y se lo ponen sobre el rostro como un minuto más o menos. Y pues ahora sí se empiezan a poner este producto. Es para que penetre mejor. Y bueno, listo. Ya terminé. Lo voy a estar dejando durante unos 5 minutos. Voy a lavar el rostro y listo. Y pues bueno, esto fue todo el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no olvides darle like, suscríbete para más videos. Y si ya estás suscrito, solamente activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerden que estoy subiendo videos cada viernes. Ya sé que ahora es sábado, pero pues algunos sábados también voy a estar subiendo. Y también les voy a estar dejando mi Instagram en la cajita de la descripción. Aquí también se los voy a estar poniendo. Así que nos vemos en un próximo video.